¿Qué tal? Estilócatas, bienvenidos otra vez a este canal de estilo, de moda y de urbanidad. Miren, muchas veces deseamos cambiar algún hábito o introducir nuevas rutinas en nuestro día a día y no sabemos ni por dónde empezar. Las buenas intenciones no bastan y siempre nos repetimos el clásico, pues mejor mañana comienzo. Pero ese mañana nunca llega. Por ello ahora en Estilocracia le presentamos 5 pasos para crear un hábito y no fallar en el intento. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a todos ustedes a este su canal de Estilocracia. Punto 1. Enumera los hábitos que deseas cambiar y cuáles son los que pondrás en su lugar. Es importante que incorpores un buen hábito por cada mal hábito que desees erradicar de tu vida, pues es necesario que se identifique de forma concreta cuáles son las metas. Para ello, se debe ser lo más concreto posible y desgranar los hábitos que se desea adquirir en metas concretas. Punto 2. Fomentar la autoconfianza. Los fracasos pasados, mensajes negativos que hemos oído de otros o que nos decimos nosotros mismos, así como las etiquetas y excusas que nos ponemos, dañan la confianza que nos tenemos. Por ello, en lugar de hablar de fracasos, visualízate a ti mismo en un futuro cercano y con el hábito ya adquirido. Eso ayudará a estimularte y a querer conseguirlo. Punto 3. Diseñar el nuevo patrón activador, acción, recompensa. Apréndetelo. Para lograr hacer un nuevo patrón, es necesario identificar aquello que nos mueve a realizar cierta acción. Por ello, se debe contemplar el activador, la acción que deseamos cambiar y la recompensa que esto nos traerá. Siempre que ponemos la recompensa al lado de un nuevo comportamiento, nos parece mucho más estimulante. Punto 4. Fomentar la constancia. La constancia es un puente entre el deseo y la realización. El cuid de un nuevo hábito es la repetición, ya que para poder adquirir cierta automatización, es necesario tener constancia y perseverancia. Así que el reto es que en esos 15 días, no se te quite de la mente el por qué el camino para hacerlo y la recompensa que esto te traerá. Y el punto 5 finalmente. Avanza poco a poco. No tengas prisa por llegar. Al crear un nuevo hábito, se debe perder el ansia de dar pasos gigantes. En su lugar, se deben dar pasitos pequeños que puedan lograr el objetivo, ya que se trata de ir sumando poco a poco, sin pausa, pero no a prisa. Las condiciones para generar eficazmente ese nuevo hábito son esas. Por ello, concéntrate en hacer las cosas bien y poco a poco, no corras. Querido estilócrata, estamos seguros que si sigues estos pasos fundamentales para la obtención de un nuevo hábito, lograrás desarrollarlo en 15 días. Ve poco a poco, pero con perseverancia y constancia y así lo conseguirás. Cuéntanos tus experiencias y no olvides compartir este video y darle like. Y hasta la próxima, estimado estilócrata.